O sea, si este señor que está viviendo todo ese calvario dice patria y vida y abajo la dictadura, si lo dice José Daniel Ferrer, si lo dicen los presos políticos que están ahí en las cárceles, como yo, que tengo libertad, que tengo democracia, que tengo todo, yo no voy a decir abajo la dictadura. ¿Tú te acuerdas que había una cosa en Cuba que se llama el Parque Lenin? ¿Tu mejor opción? ¿Quién se acuerda de aquello? ¿Quién oyó mencionar el gran famoso Parque Lenin de la capital de algunos cubanos? Bueno, mira cómo está bajo el comunismo maravilloso que defienden cuatro guanajos en Cuba y cuatro aprovechados en Miami, miren. ¿Encerro en las losas? Esto es lo que queda. Esto ha sido vandalizado y todo lo poco que en un momento determinado que hubo, la gente se lo llevó. Vamos a entrar para que la gente vea la vista que esto tiene de adentro para acá. En algún momento el Parque Lenin fue el lugar más grande y emocionante de Cuba, donde los niños corrían felices y se divertían sin parar. Los juegos, las atracciones y la alegría llenaban el aire creando recuerdos inolvidables para generaciones enteras. Hoy en día el Parque Lenin ya se ha abandonado. Un triste recordatorio de lo que alguna vez fue. Vamos a estar recorriendo el Parque Lenin para ver qué es lo que queda del mismo y con qué nos encontramos. Estamos entrando desde la parte de Calabazar, una de las estradas que tienen. Esto aquí en sus tiempos fue una cafetería, de esas grandes que hubo aquí. Actualmente la naturaleza está devorando estas estradas. Parece que viene gente a hacer su necesidad acá. Sí, aquí vive gente y todo. Esto de aquí es un lugar complicado aquí. Como que han escrito cosas aquí también. Esto es lo que queda. Esto ha sido vandalizado. Y todo lo poco que en un momento terminado que hubo, la gente se lo llevó. Sí, claro. Lo arrancaron. De acá. O sea, ¿tú tuviste la oportunidad de comprar comida aquí? Sí, claro, en mi juventud, por supuesto. ¿Dónde es que vendían la comida? Cuéntame. Ah, el lugar de Sartora es mítico, no sabría decirte. Hace muchos años cuando yo era un niño. Miren para acá, mi gente. Miren cómo se ponen a dibujar aquí cosas chabacanerías. Vienen personas a saquear, a vandalizar. Es increíble cómo se ha perdido los barcos en este país. Es prófugo de la justicia que vive en estos lugares. Gente que no tiene casa que vive en estos lugares. En fin. O sea, aquí viene el prófugo de la justicia. En todos estos lugares, por supuesto. Claro, porque aquí nadie se va a meter a pedirle. A ver, el muchacho que está siendo youtuber ahí. Sí, por supuesto que toda la gente que se está muriendo de hambre alrededor del Parque Lenin ve un parque abandonado, tirado allí, como está todas las cosas que el Estado se robó. Y va y le hace falta una losa, un ladrillo y lo coge de allí. Un pedazo de cabilla. Pero echarle la culpa a la gente. No, es que aquí la gente viene a dibujar cosas obscenas. Es que está viendo la hormiga y no está viendo el elefante. ¿De quién es el parque? ¿Quién dejó abandonado el parque? ¿Quién no le dio mantenimiento al parque? ¿Quién no explotó el parque correctamente? Y dejó destruir todo eso. ¿El que ahora vino y se llevó una matica para su casa? Que a veces yo también me respondo. Yo me pregunto y yo me respondo porque es que ciertos youtubers hacen cierto contenido desde Cuba. Y es que el enfoque que le dan ellos es como déjame salvarme aquí en las palabritas que yo digo para que cuando lo vea la seguridad del Estado todo lo que se echarle la culpa al pueblo es bienvenido. Produce todo el contenido que tú quieras. Siempre y cuando tú le eches la culpa a los de abajo. Dale, vamos a escuchar. No, aquí no está ni la policía. Bueno, esta es otra cafetería. Me estaba comentando Diabo en la cual también vendían comida. Tenían bastante cafetería porque el lugar era bastante grande. Era un busto de lugares para ofrecer servicios. Y este es un paraíso aquí, hermano. En contacto con la naturaleza. Lindísimo. De siempre. Y entonces pasan estas cosas. Entonces yo escuchamos un sonido ahí que eso es que están arrancando algo de dentro. Arrancando los acero. Miren para acá. Como vandalizan y se roban las losas. El cableado también se lo roban. Todos se lo han llevado aquí. Cuidado. O sea, yo me imagino en su momento aquí. Mira esto. Mira cómo se roban los cables. Se han robado los relojes eléctricos. Todo. Todo. Que parece no importar de nadie. Sí, o sea, es culpa de los delincuentes. Las instituciones que tienen que ver con esto. Claro. Miren esto, mi gente. Yo me imagino aquí uno comiendo. Pero además, 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 además. A ver, familia. Oigan esto. Bien. Las instituciones que tienen que ver con esto no tienen los recursos. Y dejan esto así. Dánselo a los particulares. Claro. Que os vamos con el gancho. Dánselo a los particulares para que usted vea que esto lo levantan en un 2x3. Porque hay que esperar a que este tipo de situación llegue. Y mira esto. Se han robado las cabellas de las cabellas. Sí, sí, claro. Por supuesto. Eso va a ser construcciones. Espera, espera, espera. Mira esto, mi gente. Está todo. People. Y eso. Dice, se ha robado la cabellas. ¿Y quién se robó el parque? O el parque lo construyó el Estado. Las fábricas las construyó el Estado. Rechabalas las construyó el Estado. La fábrica de Materva. La fábrica de hielo. La... Todo. Eso primero el Estado se lo robó. Después lo dejó podrir, destruir. Y ahora todo el que pasa por allí se lleva algo. No para hacerse millonario. Para hacer un corralito para los puercos. Para seguir viviendo la miseria. Pero... Tiene una obsesión él con los ladrones. Con los delincuentes. Con todo. Mi método. Si vas a hablar de ladrones y delincuentes. Empieza por los que se robaron el parque. En 1959. Me cayó un poquito... Gordito. El... El youtuber. Porque tiene un enfoque. Que es... Todo lo que se ha destruido en Cuba. Claro. Es porque la gente lo ha destruido. Cuando funcionaba. Había gente igual. ¿Quién lo hizo dejar de funcionar? La gente. La que pagaban las entradas para ir allí. Qué tontería. Bueno. Esto... Lo puede usted buscar en las redes. De verlos completos por ahí. Que ya creo que hoy no me da tiempo a ver todo este reportaje. A lo mejor otro día vemos otro pedacito. Mira esta denuncia. Que es el último que te voy a poner hoy. Por favor. Dos cositas rápido. Y... Y vamos a poner 10 minutos del link rapidísimo. Mira la denuncia que nos llega desde el típico de las Tunas. La prisión, el típico de las Tunas. La prisión más terrorífica en Cuba. Acusamos al gobierno cubano. Encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Manuel Marrero Cruz. Esteban Lazo Hernández. Bruno Rodríguez Parrilla. Por la muerte del preso Joan Ramírez Rosales Adia El Chupo. El cual murió en la celda. En la prisión del típico de las Tunas de Cáncer. Sin recibir asistencia médica. Eso es un acto de genocidio. De crueldad contra un preso. Y el culpable de estas cosas es el gobierno cubano que permite todas estas cosas aquí. Así pasa lo mismo con el preso Eduardo Ramírez González Adia El Muro. Que está enfermo de cáncer. En una celda. Esperando que se muera sin recibir asistencia médica. Esta culpa la tiene el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Que no le importa nada de lo que pase en esta prisión. Las chinchas nos están comiendo. Los mosquitos nos están comiendo. Las cucarachas. Las ratas. Son más ratas que presos aquí dentro. La comida es sangre de vaca podrida. Y pescado podrido. Los presos están bajo peso en el muserito. Eso está pasando aquí en esta prisión. Y no pasa nada. El preso Giovanni Sánchez. El sol. Es un preso que denuncia todos los hechos horrendos que se cometen en esta prisión. Y ese preso que lo han torturado salvajemente. Por denunciar ante las Naciones Unidas. Todos estos hechos que se cometen en esta prisión. Tal y al igual pasa con el preso. Luis Gamboa. También lo han torturado salvajemente aquí en la prisión. Aquí no hay medicamento. No hay asistencia médica por parte del gobierno cubano. La culpa de esto es el teniente coronel Leandro García Pena. Encompró con el primer secretario del partido. Aquí en la provincia de la Tuna. O al testimonio de Nori. Que está igualado aquí con todo su jefe aquí en Tuna. Para hacer todas estas cosas aquí. Y el gobierno cubano no hace nada. Para hacer sobre este problema aquí. Así pasa con el teniente coronel. El Lambella Reina. Otro monstruo asesino. De los presos aquí. Que permite todas estas cosas de crueldad. Violación de derechos humanos en la prisión. Y no pasa nada. No pasa nada. En Cuba no hay derechos humanos. En Cuba lo que hay es tortura. Genocidio contra los presos. Por esta razón nosotros aquí de la prisión terrorífica. El corredor de la tortura. La prisión provincial. El típico de la Tuna. Denunciamos todos estos hechos monstruosos. Ante las Naciones Unidas. Y ante la Unión Europea. Y responsabilizamos de todos estos hechos de tortura. Presos orcaos. Presos muertos por enfermedades. La prisión se recibió asistencia médica. Al gobierno cubano. De Miguel Díaz Canel del Monde. Y Manuel Marrero Cruz. Y todos sus lacayos. Ya trabajan aquí en Cuba. Patria y vida para los jóvenes. Patria y vida. Qué fuerte. Yo siempre suelo ser como contracorriente. De ciertas ideas. O matrices de opinión. De pensamiento. Por ejemplo. Tú le preguntas ahora al Mincha. O a otros sucedáneos. Y te dicen. Desde Miami. Es fácil decir. Abajo la dictadura. Y yo creo que la respuesta lógica. Es decir. Por eso. Por eso lo digo. O sea. Si este señor. Que está viviendo. Todo ese calvario. Dice. Patria y vida. Y abajo la dictadura. Si lo dice. José Daniel Ferrer. Si lo dicen. Los presos políticos. Están ahí en las cárceles. Como yo. Que tengo libertad. Que tengo democracia. Que tengo todo. Yo no voy a decir. Abajo la dictadura. Para quién es más difícil. Si ya que tú dices. Que es tan fácil. Con más razón. No tienes que ser ni valiente. Lo puede decir el valiente. El cobarde. El término medio. El. Todo el mundo. Si tú vives en libertad. Si él lo dice preso. Como yo no lo voy a decir en libertad. Mi hermano. Con más razón. Todavía lo digo por él. Y lo digo por mí. Y por todos los que están ahí adentro. Y no le dan una llamada. Y no lo dejan hablar. Por cada preso. Político. Que hay en las cárceles cubanas. Debería haber. Si en mil cubanos. En el mundo entero. Gritando bajo la dictadura. Y tú. Bueno. Y para qué. Y para qué vas a gritar. Patria o muerte. Y para qué vas a darte la lengua. Con la dictadura. Y para qué vas a vender. Una realidad de Cuba. Que no existe. Si tú te preguntas. Para qué. Sirve decir la verdad. Ahora yo te invierto la pregunta. Y para qué sirve decir mentira. Si no te beneficia decir la verdad. Entonces te estás beneficiando. Con decir la mentira. Qué cosa tan. Qué dilema ético. Y de hombría tan importante. Mira lo que le han hecho. Adolescentes. Hijas de una. Activista política cubana. El pasado sábado. Fue agredida. Por cinco mujeres. De la brigada de respuesta rápida. Celiana esposo. Hija del activista. Serguéi pozo. Estas mujeres. Le propinaron. Una fuerte golpiza. Que requirió. Hasta suturas. También resultó agredida. Su amiga. Milet y Pino. Ambas. Tienen solamente. Quince años. De edad. Dime algo. Cabeza partida. Ojo. Nariz partido. Por cinco. Peonas de la seguridad del estado. Por cinco chusmas. Esas mismas mujeres. Que te conté el otro día. Que iban también. A provocar. Y a la puerta de mi casa. A retar a Rachel. Allá en el canal del cerro. A dos niñas. Mira la entrada. Trancaso que le dieron. Y después tú dices. Que diga yo aquí. En Estados Unidos. Fin del bloqueo. Fin de la política. Hostil. Hostil. Política hostil. Es que van. Toda la semana. Barcos cargados. De todo para allá. Yo en vez de denunciar esto. Que es la política hostil. Que es la política asesina. Que es la política criminal. Que es la de la dictadura. Contra su gente. No. Yo tengo que ir a Washington. A decir. Fin de la política hostil. No manden más Tesla. No manden más carros. No manden más Lamborghini. No manden más contenedores. No manden más de todo. Por las mis pymes. Que es fuerte. Esto es también. El pueblo de Cuba. Toda esa gente que se presta para esta. Bajeza. Se presta para ser. Instrumentos. De los tiranos. Y torturar a sus propios vecinos. A los hijos de sus vecinos. A un niño. Una niña. Rompele la cabeza. A una niña de 15 años. Porque su papá es activista. A los derechos humanos. No solo merecen ser bloqueados. No. Usted está equivocado. Cuando usted se presta. Para torturar a tu pueblo. Por órdenes de la seguridad del Estado. Usted no merece ser. Ni bloqueado. Usted merece. Que le arranquen la cabeza. Es lo que usted merece. Para que no me jodan más. Con que. No. Que. La política hostil. No, no, no. La política hostil no. Cuando usted es capaz. Como hicieron el 11 de julio. De caerle a trancazo. A niños, adolescentes. Porque digan libertad. Usted merece que lo despinguen de arriba abajo. ¿Cómo voy yo a ir a Washington a defenderte? A todos los cederistas. A todas las federadas. A toda la seguridad del Estado. Caballero, no. Mándenle mucho, mucho apoyo. Mucho amor. Mucha leche. Mucho cariño. No, mi hermano. Tú estás equivocado. Tú estás equivocado completamente. Y yo estoy desacomplejado completamente también. Acúsame de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Bueno.